¿Pueden costar? ¡Suscríbete! ¿Qué te llamas amigo Chero? Le habíamos puesto el Santi pero se llamó el Chavo y le pongo al despreciado Bueno ya si venimos ¿no? Si El despreciado El Chavo se lo pone que le pongo al Santi Si ¡Esperma! un saludo ¡Ey! 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 ¿Son los del güero o qué? ¿Sí? ¿Los voy a hacer los dos? ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Chalo deriano, Chalo deriano se da un caliente cuarto, los 10-11 malditos dicho que dice, se da un caliente. A los 10-0 Chalo deriano, esta fecha fue el que fue, vamos a ver que bueno Manuela, Espiri González a Dios con prevenciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pasa, señorita! ¡El caballo se regresó! ¡El caballo la traicionó! ¡Se va, se va! ¡Cuántos guapos, desciende tu capote, desciende tu capote! ¡Ya fíjate, señorita! ¡Defiéndete! ¡Ahí pasa Daniela, cerquita en ese cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El capote que querían todos capoteados! ¡Las señoritas también lo saben hacer! ¡Sí, sí! ¡Ahí va Daniela! ¡Ahí va Daniela, como todo un obediente! ¡Ya va todo lo que me vestida! ¡Y llega con el capote, señor! ¡Retina del foco! ¡Ahí va! ¡Solada! ¡Ahí! ¡Coloro! ¡Ahí va! ¡Ya llevamos a cansadas! ¡Ya llevamos a cansadas! ¡Este mi cerro! ¡Un caballo! ¡Ey! 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 ¡Ya alcanzó a juegas! ¡Carente de buena cuerna! ¡Es de todo! ¡Carente de buena cuerna! ¡Y si no, quién sabe qué hubiese pasado! ¡Ahí están los capotazos de nueva cuenta de parte de las señoritas! ¡Dándole, dándole, dándole, dándole! ¡Ah! ¡Otra juegas! ¡Otro alcanzadas! ¡Ya hizo cacho, festezo! ¡Valeo carajo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso es una vista! ¡Muy cerca! ¡Vamos alazo, señoritas! ¡O no a verla! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Bien pasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Se echó! ¡Ay! Cuidado con las manos, cuidado con las manos del campo Hijo de la Baja Moda Un lazo precioso que pone la señorita del cuerpo torrido En el primer modo se alcanzó a salir ¡Cobre muchachos! ¡Hijo de la Baja Moda! ¡No veo una rubia! ¡Susco el olor! ¡Al veinticuatro de los arremandados! ¡Sorio el veinticuatro y el pájaro le pasa el grande, tiró el dispario! ¡Aquí ha sido, cuidado, pájaro! ¡Coliendo por tu vida! ¡Ahí va a jugar los que veinticuatro! ¡Aparazo, barazo! ¡Aquí ha sido, por el desatine! ¡Ahí está, sus propietarios tirando la zona para el Ophalia! ¡Fue la salida de este veinticuatro! ¡Aquí ha sido, los arremandados del caballino! ¡Aquí ha sido, cuidado, pájaro! ¡Cuidado, pájaro! ¡Se va por el bueno cámara! ¡Fuerna la salida de este vacuero! ¡Muy buena! ¡Y ahí está, bueno, bueno, bueno! ¡Chomachos, macuero! ¡Chomachos, macuero! ¡Fierazo, ya no pago! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido aquí! ¡Fierazo, macuero, macuero, macuero! ¡El bueno lejó su llamo a los mariquinos cuantos! ¡Sí, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Así va a jugar el macuero! ¡Ven y cuatro! ¡Va a los pibos de Tadístico! ¡El profe Cáritas va a ir en perros a este polo! ¡Le pegó un chocas increíble! ¡El piel parecía que iba a caer, pero se fue! ¡Se fue! ¡Se ponía en segundos, pero también se fue pájaro! ¡El cabalino al tanto de los días, pero no hay nada! ¡No hay neve en esta! ¡Veinticuatro! ¡Se cae el dominio del reparo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, lleno! ¡Cuidado, colectero! ¡Ay, los clavios, lleno! ¡Ay, los clavios! ¡Ay, los clavios! ¡Y los clavios, lleno! ¡Y los clavios, lleno! ¡Ya cae yo, chero! ¡Ya cae yo! ¡Ah! ¡Ven y cuatro, Fabián! ¡Cero gracias a Dios! ¡Empecen a dejar los bomberos saliendo! ¡Estando con el cao de hacer les cosas! ¡Estre a los mordores! ¡La locura de los niños! ¡El más grande del guerrero! ¡Si me lo quiero, señor! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, señor! ¡No me lo creo! ¡La luz hecha se explotó de emociones! ¡No me lo creo, señor! ¡Ay, si tu raíz mata! ¡Cinturón de esposa! ¡De Guerrero! ¡El mero Charo! ¡El más grande de Guerrero de Atisla! ¡Charo! ¡Qué chingonera, Charo! ¡Le brindamos el aplauso! ¡Piedra Sorte! ¡Hasta los huaraches volaron! ¡Felicidades! ¡Piedra Nononón! ¡Hasta salido! ¡Cierro! ¡Y se le quita, Charo! ¡Hay malo, hombre! ¡Mala, hombre! ¡Rosio! ¡Rosio! ¡Cuándo! ¡Regresa, Charo! ¡Vaya esa vuelta! ¡Vaya esa vuelta! ¡Se perdida, güero! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza! 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 ¡Se mete bonito! ¡Pero el todo es súper jugado contra él! ¡Y ahora vamos a ver quién sale! ¡Bueno, lo espero de nuevo! ¡Charo Díaz con el capote! ¡Viene también eso! ¡Apuro Cuarco, chingón! ¡Cuántas botes! ¡Cuántas botes! ¡Apuro Cuarco! ¡Dijo Charo! ¡Apuro Cuarco! ¡Apuro Cuarco! ¡Se vuelve su alacena orienta para delante! ¡Y todos los gozadores traen caballos para intercambiar! ¡Bien! ¡Bien, Chavo! ¡Bien! ¡En corta distancia, Chavo Díaz! ¡Viene Pájaro de San Martín! ¡Vente, qué tío! ¡Y así suena la supremona! ¡La suprema del tribunón! ¡Apuro Cuarco! ¡Apuro Cuarco! ¡Cardino el FATER! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ese es el bueno! ¡El de Cacho Catela lo tiene! ¡De la vera punta de la asa! ¡Entre la mantilla o la de la animada! ¡Ay, ay, ay! ¡Está medio malo, pero ese puede descornar y todo ese brazo lo puede descornar! ¡Sí, bueno! ¡Hay que arrojarlo, bueno! ¡Hay que arrojarlo, bueno! ¡Puede tramar el cuerpo! ¡Puede tramar el cuerpo! caballero florea, tira cortito, no alcanza a hacerse, chavo tampoco, hay que arrojarlo cuerito, hay que poner un brazo, no hay que hacer que el cuerdo truene, abrójalo, abrójalo Chero, coño maldito Chero, Chero de pista, ya lo tiene, ya lo tiene excelente, no pasco a trago, no pasco a trago, no pasco a trago, no hay que poner esa nación brazo, la cabeza, trago ahora sí, abrójalo, buenos cámaros, ahora sí, abrójalo, eso hay cañados de pie, apoyen a los cañeros, apoyen a los diapianos, abrójalo ahí, un lazo pegado muy dificultoso, quedó de la hembria, la lazada, fácil de que truene este cuerno, chancho, la palanca o las fuerzas hacia abajo, derribó el toro 1,2,3,000 y afuera, la que fija hay que abrir la cabeza y me arrojalo, vengo corriendo, hasta todos, ha sido Polia, Germia, que no hay que salir increíble, despuera las que vuelvo fijara sus propiesas hoy me asustaba sabrá, luego me lo sabe ir a pie, esa esta esta zona, además miraba sabrá que Y la joya de la lienda, y la bellos caballitos, algunos caballos, y los caballitos, y los caballitos, vaya caballitos, hasta bien el Péjaro, Péjaro también falla, es que está perdiendo, es que está cruzando, y esta la lucha. Oyendo en su lugar este coro, por cierto, en su santo puesto, era mi gloria, y vaya, bueno, también falla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Esta me ha salido! ¡Carrillo! ¡Lo cuero muero, chachos! ¡Ya llegó! ¡Ahí está! ¡El brazo de oro! ¡Han de enredadito, mi muero! ¡Han de enredado, mi muero! ¡Han de enredado, mi muero! ¡Hay que empujarlo! ¡Hay que empujarlo! ¡Hay que empujarlo! ¡Hay que empujarlo! ¡Muero muy cerca! ¡Muero muy cerca! ¡Justiciero! ¡Junto de repente! ¡Ahí sigue la batalla! ¡Cuidado, Chaco! ¡Cuidado, Chaco! ¡Ven, Am. ¡Cuidado, Chaco! ¡Papá, Nápoles! ¡Cuidado o Cámaras por el suelo! ¡Se está enredado el 31! ¡Se está enredado el posticheo! ¡Se está enredado el ventado! ¡Y ahora, Señorito Pajo! ¡Y es el pájaro de San Martín! ¡Señor que lo voló! ¡Soberto! ¡Viencelente, preciso! ¡Rápido y lo podemos ver! ¡Ahí está ya rindiendo ese todo! para que llegue al piso y se ha botado. Ahí está la corda, muchachos. En esa vieja buena, el de Reinales. ¡Y nada más! ¡Salió el sitio de la zapada y el de la zapada. ¡Es el sitio de la zapada! ¡Y el de la zapada! ¡No va a irse al delante! ¡Y la tapa de San Martín! ¡Estoy el pie! ¡Estoy el pie! ¡Señor, la somo nul! ¡Y el pie, el pie, el pie! ¡No tiene potas, su boquina! ¡Todo adiós en el placer! ¡No tiene potas! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Es un récord! ¡Monte de la diana! ¡Monte de la diana! ¡Raboncito, Jair! ¡Dime, pequeñita! ¡Monte! ¡Monte la corta! ¡Y un día de somo nul! ¡Señor, Jair! ¡Suéっ paul! ¡Cuántenme los segundos! ¡Cuántenme los segundos! ¡Monte la somo nul! ¡Monte la somo nul! ¡Monte la somo nul! ¡Monte la esa diana! ¡Monte la somo nul! ¡Todo adiós en el placer! ¡Soy el diablo, señoras y señores! ¡Y salió todo el señor al diablo! ¡Pero en sus caminos se prende el pájaro! ¡Pájaro no está vestido! ¡Lo mueve la madrigal, señor! ¡A mi poder! ¡Vaya que le hace el rojo! ¡Sí! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Así pone el diablo! ¡Está increíble! ¡Increíble la salida de su mano! ¡Encreíble la salida de su mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡ El Salvatino El que empezó a lanzar a los 14 Y acercó a las casquillas y vamos a por otro vio Ahí está saliendo el jardinero muchachos Este es el jardinero La Razo Lo soñamos bien, lo soñamos bien Los nuevos pecos de Razo Chavo Lo van a ver Los tiene para los Gostaditos Y en el jardinero Eso es bueno muchachos El jugo de un cambio de fuera Es cual de la silla no baja la paja Tírale así, tírale así bueno Tírale así Ahí están los pies Que hacemos Que hacemos Que hacemos ¡Ay muchachos! ¡Ahí estuvo! ¡Vale sacándose! ¡El nuevo cámaro de Teconas también sabe tirarte a él! ¡Otra lluvia de sombreros y de lleneras! ¡Esto está de locos! ¡Aquí sale! ¡Salió el viejo San Cristal! ¡Y se va con el pátaro! ¡Se va con el de San Martín! ¡El de San Martín! ¡Vaya! ¡Pero tiene un sonido largo! ¡Vamos a ver si no volvamos! 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 ¡Eso es tuyo bueno! ¡Que haces al marco! ¡Venga pájaro! ¡Sacriciose la muna cerca! ¡Vale a que la llamo! ¡En todos los brazos y chamos! ¡Cuidado, bueno! ¡Cuidado, bueno! ¡Oh sí! ¡Vican los brazos! ¡Caño, dale! ¡ the Lord! ¡Van a ver si no volvamos! ¡ jeje laographia! ¡Fan a ver si no volvamos! ¡Van a ver si no volvamos! ¡Van a ver si no volvamos! ¡Van a ver si no volvamos! ¡Ven puesцы! ¡Van a ver si no volvamos! ¡Van que ver si no volvamos! ¡No hay no joya! ¡No se quiera de acá! ¡Nadie se quiere de acá! ¡No se quiera de acá nadie! ¡No lo puedo creer! ¡Lo reitero en la locura de la luz de Texas! ¡No te acabes, Guanajuato! ¡Chero! ¡Hay que darle gracias a Dios por ese brazo, Chero! ¡No! ¡Y Chavo está en la puerta! ¡Chavo está en la salida! ¡Se fue a encontrar nuevamente! ¡Ay, qué cari! ¡Ese es el siguiente! ¡Ay, recibe que poco! ¡Se subieron de todas las cosas! ¡Se subieron de todas las cosas! ¡Ahí está bien siempre! ¡Buenito todo! ¡Buenco, Guanajuato y los amigos de Inferio! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta ya se cae! ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Eso es el caballi! ¡Demojate con los otros caballi! ¡Y la que te envía a los míos! ¡Ese es el Guanajuato, Chavo Díaz! ¡Ay, ay! ¡Jogada más perra no vale a ver! ¡Lo que al caballo le cuesta de ser que somos reyes! ¡Ay, qué cari! ¡Ay, se puede decir que Juan Pablo Caballona en la pura salida, lo esperaba! ¡Y no les ha hecho para el 7! ¡Los mejores de caballo de la república! ¡Hablando de Jalipeo! ¡Dicenlo! ¡Ah! ¡Muy cerquita, muchachos! ¡Muy cerquita! búscalo, búscalo, búscalo y si no, que se ven los brazos cabalín, vamos con los brazos el todo ya lo quiso cabalín, vamos con los brazos ahí es el todo vamos sin brazos nada, bien el pepe el pepe el pepe cabalín tiene, lo tiene lo tiene, lo tiene excelente, excelente y preciso, damos tuyos damos tuyos, damos le ganó no le ganó no le ganó revidió la velocidad a todos su cuerpo dio más su brazo dio más otra lluvia de sombreros otra lluvia de sombreros santo cielo ¿qué están pasando? nunca te ganó chavo parecía que se te iba era un terreno muy difícil para que ampliar era un terreno difícil para que ampliar se te iba a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!